Ella vive la vida como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos, ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza, 1, 2, step, avanza, all she wanna do is just test, 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 test 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza, 1, 2, step, avanza, all she wanna do is just test, 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 test Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Soltera, se queda, ahora se come, el que ella quiera Soltera, se queda, ahora se come, el que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa, yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda en la misma que yo, no está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió, que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó, jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó, rompiste lo código y ya te olvido 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just step, step, step 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso 1, 2, 3, 5,ips Cambia el paso Come get the buzzer, come get the buzzer All she wanna do is just, 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 just Lockdown, L.A., la huele, la huele, la huele Ya en la huele All she wanna do is just, 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 just Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just, 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 just Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just, 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 just Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just, 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 just Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Su vida está mejor ahora sin él, sabe que su cadera no le fallan No necesita nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso 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 Lo dejo porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda en la misma que yo No está puesta pa' la relación En la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo hueón Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos, ya te olvido 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Ay-ay-n-l eating No-ay-lап Ca-ol, let's do Hey-ay-lap Oh, hey-lap Oh, hey-lap Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso 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 All she wanna do is just this Su vida está mejor ahora sin él Sabe que su cadera no le fallan No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga así como ves Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this One, two, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso 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 All she wanna do is just this Soltera, se queda Ahora se come, el que ella quiera Soltera, se queda Ahora se come, el que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso por la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa, yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo, no está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió, que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó, jugamos el mismo hueón Le mentiste y no te quedó, rompiste los códigos, ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just ten, ten, ten Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just ten, 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 ten Cambia el paso, cambia el paso Cambia el paso, I say cambia el paso cambia el paso cambia el paso cambia el paso Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just dance, dance, dance Su vida está mejor ahora sin él, sabe que su cadera no le falla No necesita nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas, matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella, y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso 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 All she wanna do is just dance, 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 dance Se queda, ahora se come El que yo quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con las notas se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso L, 2, step, 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 step Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Su vida está mejor, ahora es sin él Sabe que su cadera no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso 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 All she wanna do is just this Soltera Se queda, ahora se come El que ella quiera Se estela Se queda, ahora se come El que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda en la misma que yo No está puesta pa' la relación En la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvidó Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just stand, 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 stand Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just stand, 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 stand Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just stand, 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 stand Cambia el paso 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 Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso 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 All she wanna do is just this Su vida está mejor ahora sin él Sabe que en su cadera no le fallan No necesita a nadie para estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, dance, dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Soltera, se queda, ahora se come el que ella quiera Soltera, se queda, ahora se come el que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación En la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo hueón Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvidó 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza Cambio el paso Cambio el paso Cambio el paso All she wanna do is just Just, 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 just Sounds All she wanna know B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-bop-b-b-b-b Ella vive la vida como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos, ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella, tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza, all she wanna do is just dance, 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 dance 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza, all she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso Cambia el paso, all she wanna do is just dance, 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 dance Su vida está mejor ahora sin él, sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir Y it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All you wanna do is just dance, dance, dance Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso Cambia el paso, cambia el paso All you wanna do is just dance, 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 dance Soltera, se queda, ahora se come El que yo quiera Soltera, se queda, ahora se come El que yo quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación El adicto lo prendió Con la nota se elevó Jugamos el mismo juego Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Cambia el paso Oh Cambia el paso, all you want to do is just Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso Cambia el paso, all you want to do is just Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso Ella vive la vida como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos, ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella, tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza, all you want to do is just 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza, all you want to do is just Cambia el paso, cambia el paso Cambia el paso, all you want to do is just Su vida está mejor ahora sin él, sabe que sus caderas no le fallan No necesita nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza, all you want to do is just Cambia el paso, cambia el paso Cambia el paso, all you want to do is just Cambia el paso, cambia el paso Soltera, se queda, ahora se come, el que ella quiera Soltera, se queda, ahora se come, el que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está delicio Ya, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos, ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just Step, 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 step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just Step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just Step, step, step Cambia el paso 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 All she wanna do is just Step, step, step Check, check Check, check Check, check Let me out Hop on that Jab I love Yeah Oh yeah All she wanna do is just Step, 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 step Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just dance, dance, dance Su vida está mejor ahora sin él, sabe que su cadera no le falla No necesita nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso 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 All she wanna do is just dance, 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 dance Se queda, ahora se come Al que yo quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda en la misma que yo No está puesta pa' la relación En la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido Uno, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso 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 All she wanna do is just step, 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 step ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance Cambia el paso Cambia el paso Ahora se come el que yo quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación En la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido Uno, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Uno, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step No merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Cambia el paso 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 All she wanna do is just step, 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 step Su vida está mejor ahora sin él Sabe que en sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle Así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga Así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso 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 All she wanna do is just step, 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 step Soltera Se queda Ahora se come El que ya quiera Soltera Se queda Ahora se come Al que yo quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue capreto Ella está delicio Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Él la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con las notas se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvidó Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, dance, dance Cambia el paso 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 All she wanna do is just dance, dance, dance All she wanna do is just get, 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 get Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just get, 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 get Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just get, 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 get Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just get, 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 get Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just dance Su vida está mejor ahora sin él, sabe que su cadera no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas, matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance Soltera Se queda, ahora se come El que ella quiera Se estera, se queda Ahora se come El que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está delicio Ya, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación En la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo hueón Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvidó Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, step, step Yeah Touchdown, LA La volando Yeah, love All she wanna do is just step, 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 step Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance Su vida está mejor ahora sin él Sabe que su cadera no le falla No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance Cambia el paso 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 All she wanna do is just dance Soltera Se queda, ahora se come El que ella quiera Se estera Se queda, ahora se come El que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso por la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos, ya te olvido 1, 2, 3, avance Left, right, left, avance 1, 2, step, avance All she wanna do is just step, step, step 1, 2, 3, avance Left, right, left, avance 1, 2, step, avance All she wanna do is just step, 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 step 2, step, 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 Cambi el paso, cámbi el paso Cambi el paso, cambio el paso El paso Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just step, 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 step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambía el paso All you wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All you wanna do is just step, 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 step Se queda, ahora se come El que ella quiera Se queda, se queda Ahora se come El que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Mami, tú eres otra cosa Anda en la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo hueón Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos, ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Cambie el paso 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 All she wanna do is just step, 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 step Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir Y it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Cambie el paso Cambie el paso Cambie el paso All she wanna do is just step, 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 step Cambie el paso 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 All she wanna do is just step, 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 step Su vida está mejor ahora sin él Sabe que su cadera no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle Así como ves Ahora me se enfila Con mis amigas Matando la liga Así como ves Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, 3, avanza All you wanna do is just this Cambia el paso All you wanna do is just this Soltera, se queda Ahora se come El que ella quiera Soltera, se queda Ahora se come El que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta Ahora fue capretó Ella está delicio Sabes, mami, tú eres otra cosa Sabes, la pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda en la misma que yo No está puesta pa' la relación En la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All you wanna do is just this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, 3, avanza All you wanna do is just this Cambie el paso Cambie el paso Cambie el paso All you wanna do is just this Cambie el paso Cambie el paso Cambie el paso All you wanna do is just this This All she wanna do is just death, death, death